El Santo Rosario con el Padre Francisco Perdomo y los niños Ave María Purísima, sin pecado original, concebida Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de tu corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Oh Señor Jesús, te pedimos en este día por la paz en el mundo entero Para que el gozo, el amor de Jesús vivo y resucitado Llene los corazones de quienes dirigen las naciones Y en especial por Ucrania Para que la paz de Dios reine en esa patria Y aleje el dolor y la muerte Te suplicamos por los enfermos Los que están solos, abandonados, tristes Para que tú les concedas la salud Les llenes de esperanza Encuentren consuelo en ti Y con valentía puedan superar las dificultades, sufrimientos y dolores Amén Los misterios de este día son los misterios de gozo Primer misterio de gozo La anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse la voluntad en la tierra como del cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Que remoran nuestras sufresas Como también nosotros Que remoran nuestras mujeres No nos deje caer en la tensación Y déjanos la mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús 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 Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Segundo Misterio de Gozo, la visita de María Santísima a Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, que salve María, que no eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, gloria al Cristo Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Dios, riega por nosotros, en la vida y en la muerte, amparanos, Nuestra Señora Ave María, purísima, sin pecado original con servicio Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén El tercer misterio de gozo, el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras prensas como también nosotros perdonamos nuestras prensas muy bien No nos dejes caer en la tentación y dentro del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, apagamos, Gran Señora. Ave María Purísima, y sin pecado original, concedida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto Misterio de Gozo, Jesús presentado en el Templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase un raro en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas. No nos dejes con la tentación, líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amoría purísima, sin pecado original concebida. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio de gozo, el hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras mujeres. No nos dedica a Él en la transacción y de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, purísima, y su recado original con su herida. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María antes de su cerdísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María en su cerdísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, limpia y castísima María después de su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Entregamos a ti, Virgen María, este rosario para que intercedas ante tu Hijo por todas las peticiones que te hemos hecho y las que quedan en lo más profundo de los corazones de todas aquellas personas que escuchan este santo rosario. Nos encomendamos a ti con la oración de la salve. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Renovemos nuestra fe con la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento, al santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.